Como me gusta el bobeo Yo estaba chocando a Raptor Si si no ya, ya, me gusta hacerme focus a mi No Uy casi me llego Uy ay Y tu casi me caes Raptor muévete Eh no Ah aah Yo como soy yo Tengo periodo Te va, vengo por la derecha Ya ves ¡El que no por lo ha hecho tiene prioridad a Zenix! Aprende a conducir Lento, 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 pero seguro Lento, lento, pero seguro Estoy cansado de ir primero, eh, a ver si que me hago un poco de competencia Lento y con cariño ¿Y ese hombre desde cuándo? ¡Ay, ay, ay! Es que... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hombre, esparta, ¿qué tal? ¿Por qué tiene el micro, tío? No sé Pero devuelve el micro, ¿qué hacía? Se ha caído Se ha caído Se ha caído en 3.000 y se lo ha quitado ¿Por qué me ha robado el micro? Porque el mío va muy mal Mike, ven con cuidado que hay minas por todos lados Sí, hay minas Y no minas de minitas, ¿eh? No minas de minitas No miedo ¿Dónde haces que hay minas? Hay minas aquí Y yo creía que lo peor es que había un megalodón ¡Uy! ¡Uy! ¡No! Pues yo no voy a llegar a las minas ¡Ush! 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 Pero... Ese minas ha muerto por las minas En mi vida voy a llegar a las minas, tío En mi vida, en mi vida ¿No se supone que hay minas? No sé si esta es buena idea, pero así debería de... ¡Oh! ¡Muy! ¡Estás bien, Esparta! ¡Está pasado algo! ¡No! Están todos en contra del mejor jugador En contra mí no hay nadie, ¿eh? Esparta, ¿no has pensado que si esta Zenix delante es imposible que te hayas comido tu lamina? ¿La ha puesto alguien? ¡Ya le está muriendo a ti! ¡Le he visto! ¡Le he visto! ¡Le he visto! ¡No me digas! ¡Sos sujeo! ¡Ay! 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 ¡Con mucho cuidado, chicos! ¡Mucho cuidado! De hecho, tú vas a ir... ¡Esperate, Mike! Con... Me, 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 me corre ¡Vas a ir con... ¡Me hace cago en tu madre! ¡Noooo! ¿Qué le ha pasado o qué le ha pasado? Sigue vivo Tranquilo, yo te mato, Mike Tranquilo No, no, no me mates ¡No me mates! ¡Ni se te ocurra, Gato Asqueroso! ¿Dónde está el otro? ¡Uuuh! ¡Toma! ¡Tu cara! ¡Ahora ya te puedo matar! ¡Le aparezco! ¡Le aparezco! ¡No, no, no! ¡Hacenix! ¡Me cago en tu madre! ¡Es explota! ¡No! ¡No! ¡Payaso! Y ahí hay otra mina y adelante ¿No he pillado el Chapo en verdad que no? ¡No! ¡Hombre! 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 ¡No, no! ¡Hacenix! 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 El trelecito ¿No te gusta el trelecito? No se que le ha pasado al resto de vagones Por esta parte, Mike ¿No lo ha pensao? ¡Eres una rata! ¿Es tu que ibas alante y estabas esperando para matarnos? ¡No! Mentira ¿De qué ríes? ¿Qué pasas? ¡Me he metido en la rueda! Me estaban atropellando No, no, hazle, hazle, hazle Tengo una mina enfrente Tengo una mina enfrente Te doy a la G No, 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 no la tires Si te matas te mato Vale Pero no me empujes Nooo Eres una neta de cloaca Eres una neta de cloaca Por supuesto No, no, no Como se ha muerto No me he fijado que había que irse para acá